El presidente Laurentino Cortizo se reunió con miembros del Pacto de Estado por la Justicia para establecer la hoja de ruta ante la escogencia de magistrados. Una comisión especial integrada por representantes del Pacto de Estado por la Justicia, los tres órganos del Estado, el Comité Cuménico, el Sector Empresarial y Obrero, analizará el perfil de los aspirantes. Nosotros tenemos una extraordinaria oportunidad de nombrar, si mal no recuerdo, son seis. Seis magistrados. Ahí hay un gran legado. Y yo no estoy aquí para hacer más de lo mismo. No estoy aquí para hacer más de lo mismo. Y lo dije en la reunión, para eso me quedo en mi casa. La resolución no dice de recomendar. La resolución lo que sí permite al hacer la evaluación, poder determinar de todos los que participan, quienes son los que tienen mayor perfil. Acordaron reunirse la próxima semana para determinar el mecanismo de las entrevistas. Es que tengan carácter. Carácter para decir sí y no. Para hacer las cosas como son. Y ahí yo fui muy claro. O sea, personas que no tengan esa columna vertebral gelatinosa. Porque en el proceso, o sea, la administración de justicia es la columna vertebral de la democracia. Esa evaluación, el trabajo que tiene que reflejar es, y los que están aspirando tienen que entenderlo así, que tiene que haber un mínimo de mérito, de trayectoria, de compromiso, de ejecutoria. Hasta este viernes, solo cuatro abogados han presentado la documentación para el cargo. En el proceso tras la urgencia y los reemplazos, se descartó la aplicación de pruebas psicométricas. Félix Antonio Chávez, Econews. Econews.